Al fin he cumplido mi promesa, señor. ¿Has venido por mí? ¿Estás vivo? Moriría por ti. ¿Por el poder que me ha concedido la Santa Madre Iglesia? Si alguno de los presentes conoce algún motivo por el que estas dos personas no puedan unirse, que hable ahora o que guarde silencio para siempre. En ese caso, yo os declaro... Un momento. Yo tengo algo que decir. ¡Ricardo! ¿No permitiré que se celebre esta boda? Mi señor. A menos que se me permita padrinar a la novia esta radiante prima. Gracias, Ricardo. Es un gran honor, maestad. Es un gran honor para mí, Lord Loxley. Gracias a vos aún tengo un trono. Fraile, continúa. Marido y mujer. ¿Puedes besar a la novia? Eso ya lo sé. Dejadlo ya Estáis perdiendo un tiempo precioso para celebrarlo Dejadlo ya Dejadlo ya Estáis perdiendo un tiempo precioso para celebrarlo Dejadlo ya 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 Dejadlo ya